Daniel Alves se enfrenta en Barcelona a un proceso en su contra por una presunta agresión sexual contra una joven en diciembre pasado. Lo siento mucho, pero no sé quién es esa señorita. No sé su nombre, no la conozco, nunca vi otra vez en mi vida. Todos estos años nunca he invadido un espacio de alguien sin autorización. Pero este no es el único caso de un deportista que ha tenido que pasar por una situación similar. Robinho, compatriota de Alves, fue sentenciado en 2017 a nueve años de prisión por su participación en una violación en grupo a una joven mientras jugaba en el Milan cuatro años antes. Dicha condena le costó el final de su carrera. Kobe Bryant también enfrentó una demanda en sus inicios como basquetbolista profesional, acusado de una violación en 2003 por una empleada de un hotel de 19 años en Colorado. Aunque siempre negó haber cometido dichos actos, el caso terminó con una disculpa pública y un acuerdo económico entre el deportista y la demandante. El exboxeador Mike Tyson fue acusado de haber violado a una modelo en el momento más álgido de su carrera. En 1992 fue juzgado y condenado por seis años de cárcel. Sin embargo, el polémico Tyson solo cumplió la mitad de la condena. Robin Van Persie fue acusado de violar a una chica a los 21 años en Rotterdam. El futbolista fue detenido en junio del 2005. Dejó de ser sospechoso del caso después de varias semanas y por falta de pruebas en su contra. Cristiano Ronaldo pagó 375 mil dólares a Catherine Mayorga para guardar silencio por una denuncia de violación en Las Vegas en 2009. Actualmente el astro portugués se mantiene a la espera de una decisión final de la jueza en los Estados Unidos. Lamentablemente son muchos más los nombres en esta lista. Un hecho que a lo largo de la historia ha manchado las carreras de muchas estrellas a nivel mundial. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes al Super Estadio. El día de hoy en ausencia de Jorge Sánchez, titular de este programa, que decidió tomarse vacaciones inmerecidísimas. ¿Otra vez? Sí, su servidor Raúl Guzmán le toca pues agarrar la papa caliente. Dijo, hoy no voy. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Con sentido del maestro Reynoso. Con su permiso decidió ausentarse. Maestro Reynoso. Qué bárbaro, don Raúl. Lo felicito. Gracias, señora. Algo está haciendo usted muy bien para atacar a Jorge. Algo estaría haciendo muy bien. Qué bárbaro. Se mueve usted. Le está atendiendo la camita, maestro. Sí, se mueve yo creo por ahí. La última vez que osé hacer una broma al respecto me castigaron como dos meses y medio. Así que ya no voy a decir. Ya le paramos, ¿no? Hugo y yo sí podemos hacer las cosas. Sí, digan todo lo que quieran, pero yo no. No esperamos esas cosas. Vaya a ser que en un mes o algo así ya no aparezca por aquí. ¿Qué pusiste tu nombre en la silla atrás, Raúl? No, que no. Oye, sí. Se respira paz cuando no está Jorge Sánchez. Y luego Hugo Sancedo. Se respira tranquilidad. Y luego Alonso Cabral y el maestro Reynoso. No, y dejan de tirarle a la América todos los días. Bueno, no sé si vaya a ser el caso el día de hoy porque... Pero Alonso... Traemos un puma, un zorro. Que se comporte Alonso. Probablemente no sea el día que está esperando, maestro. Pero bueno, arrancamos con información. Desafortunadamente no es información agradable. Tiene que ver con un asunto extra futbolístico que al final de cuentas termina involucrando al balompié. Como lo escuchamos en la nota con la que arrancamos el programa. El día de hoy el futbolista de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Daniel Alves, pues fue apresado. Está en cárcel preventiva en Barcelona. Acusado de violación. Un asunto grave que, por supuesto, movió todo en el club universidad. Que de inmediato salió a deslindarse, a terminar el contrato, el vínculo con el futbolista. Rodrigo Celorio es el que nos puede dar todos los detalles de la información. Rodrigo, ¿cómo estás? Te saludamos con mucho gusto para que nos amplíes este tema y nos cuentes cuál ha sido la reacción en la parte que corresponde a la universidad y al Club Pumas. ¿Cómo estás, Raúl? Qué gusto saludarte. Sí, lo mencionas de buena manera. A ver, todo empezó el 30 de diciembre en una discoteca muy famosa de Barcelona, el Sutton, donde Daniel Alves estaba en el VIP con un acompañante, vieron a una mujer que se para al baño. Hay alguna situación, hay algunos videos que primero se comenzó a mencionar que había 16 segundos de diferencia, 47 segundos de diferencia. Bueno, hoy Daniel Alves, después de la demanda que se interpone en la Fiscalía de Barcelona el 2 de enero, viaja a Barcelona por el fallecimiento de su suegra, de la madre de su esposa, Johanna Sanz, y hoy acude al Ministerio del Barrio del Escorts, que para los que han ido a Barcelona es el barrio donde está el Camp Nou a declarar por propio pie, sin obligación y demás. De ahí se va con los mozos de escuadra, que es la policía catalana, se lo llevan a la Ciudad de la Justicia, que está rumbo hacia el aeropuerto, para ampliar la declaración con una jueza en la Fiscalía y ahí se determina el tema de la detención ya sin posibilidad de pagar fianza. El tema de pagar fianza, me dicen en Barcelona con la gente que yo he platicado, que también fue un tema para que no saliera de España, para que no saliera de Barcelona y complicara más la situación. Así que, por la mañana, el Club Universidad Nacional emite un comunicado en la que se iba a analizar la situación contractual, laboral, por supuesto, de Dani Alves, y cerca de las 3 de la tarde, un poco antes, 2 de la tarde, cita el Club Universidad Nacional a una conferencia de prensa con el ingeniero Leopoldo Silva, presidente del club, y ahí desvinculan ya de manera oficial a Dani Alves, del Club Universidad Nacional. Así que, Raúl, compañeros, si les parece, primero escuchemos lo que dijo Leopoldo Silva para continuar con el tema. Acontecida hoy sobre el proceso legal que enfrenta el jugador Daniel Alves y por el cual se encuentra detenido en España, hemos determinado comunicar lo siguiente. El Club Universidad Nacional ha tomado la decisión de rescindir con causa justificada el contrato laboral con el jugador Daniel Alves a partir de este día. Con esta decisión, el Club reitera su compromiso de no tolerar actos de ningún integrante de nuestra institución, sea quien sea, que atenten contra el espíritu universitario y sus valores. El Club Universidad Nacional es una institución que promueve el respeto, el comportamiento íntegro, digno y profesional dentro y fuera de la cancha de sus jugadores y jugadoras, pues son un modelo a seguir en la sociedad, en México y en cualquier lugar del mundo. Y no podemos permitir que la conducta de una persona perjudique nuestra filosofía de trabajo que ha sido ejemplo a lo largo de la historia en la formación y desarrollo de jóvenes deportistas en nuestro país. Les agradezco mucho su atención. y atención con lo de causa justificada. ¿Qué quiere decir eso? No solamente ya se deslindan y cada quien por su parte, por supuesto que el tema legal de Dani Alves con el Club Universidad continuará por un tema contractual, no se ha presentado a entrenar, no ha cumplido sus deberes contractuales, así que veremos lo que pasa en los próximos días. Esto todavía va para largo. Me dicen también en Barcelona por las reglas y las leyes que hay en España que el juicio puede tardar hasta dos años. No estoy diciendo, ojo, que lo vayan en juiciar dentro de dos años. Simplemente este proceso puede durar hasta dos años antes de que inicie el juicio. Así que para las personas que podrían pensar que esto se puede arreglar en un par de semanas, están muy equivocadas. Esta historia va para largo, así que de manera tajante, contundente y me parece ya a título personal que el Club Universidad Nacional hace bien en deslindar los temas, pero bueno, se toma la decisión, una decisión fuerte, una decisión pensada que afecta, por supuesto, al cuerpo técnico que pierde en una pieza importante que había marcado diferencia en el primer partido. El tema de la violación en España es un tema muy complicado. Se activaron los protocolos en la discoteca, Raúl, compañeros, que te digo, y de inmediato se actuó. Así que vaya problemón en el que está metido Dani Alves. Sí, de acuerdo, en el problemón que está metido Dani Alves y obviamente en la parte futbolística, Pumas decide deslindarse y dejar que este tema de repercusión internacional se aleje de su seno. Básicamente es la decisión. Hay varios puntos que podemos tocar porque mucho evidentemente son temas legales de los cuales hay que meterse a fondo y conocer para no decir cosas inexactas, pero sí de lo que se sabe y hay ejemplos que se pueden utilizar, lo que mencionaba Rodrigo Celorio, el tema de los juicios en España que son muy largos, ponían un ejemplo con el tema de Sandro Rosel, el expresidente del Barcelona que termina siendo declarado inocente pero él estuvo en la cárcel mientras duró todo el proceso y que fue cerca de dos años. El tema de violación como bien mencionaba Rodrigo Celorio en los últimos años ha sido un tema muy sonado en España, muy fuerte, ha aumentado la prevención hacia este tipo de delitos. Incluso el debate jurídico al respecto a situaciones como el de la manada. Exactamente. Robinho está acusado de violación. en Brasil. Eso es en Italia. Pero bueno, el tema es que de agresiones sexuales se han tomado muchísimo más en serio en los últimos años respecto a quizás la etapa de Dani Alves cuando era jugador y cuando la etapa gloriosa del Barcelona y pues todo esto se tuvo que tomar en cuenta por supuesto por parte del club para llegar a la decisión de rescindir el contrato y yo quiero también aportar el contexto que vive la UNAM en estos momentos en nuestro país, el contexto político que vive la UNAM que es complicadísimo. Hoy mismo hubo una declaración de directores con el rector involucrado en otros temas. Y yo creo que la indicación fue este asunto hay que atenderlo de inmediato y no dejar que crezca porque también tenemos otra situación que es algo a nivel nacional. Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias por la información muy completa. Por supuesto, seguirás informándonos en los diferentes espacios de TUDENE. Gracias, amigo. Hasta luego, saludos. Ahí está el caso de Rodrigo Celorio. Ahora, Pumas, en lo menos importante del asunto que es el fútbol, porque es un asunto que definitivamente no podemos trivializar con una actividad como el deporte, pero que al final es de lo que nosotros hablamos, a ver cómo le haces para darle vuelta a la página y a centrarte en tu competencia tratando de sacudirte todo esto. Sí, completamente, y hablando particularmente de lo que está sucediendo, creo que la historia nos ha enseñado a emitir solamente la información oficial, opinar poco porque realmente uno no conoce el entorno, las circunstancias, solamente emitir información oficial es lo que nos corresponde, es atender estrictamente lo que corresponde, que es cuando se vaya generando algún tipo de información como la de hoy, desinformación oficial, entregarla y después generar realmente muy pocos comentarios es lo que por lo menos a mí la historia me marca de situaciones anteriores en donde uno podía decir, pensar o generar cualquier tipo de comentario y a lo mejor al paso del tiempo se daba uno cuenta que jamás tuvo uno los elementos como para realmente haber emitido ese juicio. Y a nivel personal esperar que se haga justicia, ¿no? Más allá de nuestro papel como comunicadores, que se haga justicia, que se haga justicia y que se llegue al fondo del asunto. Por supuesto y además decía Celorio de algo muy importante, Dani Alves sale de acá con permiso de Pumbo. Por otra circunstancia, por la muerte de su suegra. De su suegra sale con permiso y allá pasan otras cosas. Claro, de acuerdo, bueno, pues por supuesto que estaremos al tanto de todo lo que suceda y lo vamos a seguir informando. Bueno, pero es momento de hablar de las Águilas de la América para que no diga el maestro que no se le trata bien en su programa. Y Gibran Araeje nos tiene el reporte. ¿Cuánto le dio a Raúl? El reporte. Atlas, Puma, Chivas. Gibran, productor, Puma. Y dicen que programa. Y ahora vamos con el maestro. Saludos, saludos, amigos de Superestadio. Bueno, pues hay fiesta en Cuapa y no precisamente por los resultados porque el América aún no ha ganado en este torneo pero sí por la manera en la que se le ha blindado a una de las figuras del plantel azul crema y me refiero al caso de Álvaro Fidalgo que renovó contrato, lo extendió por un año más, estará hasta el 2026 con las Águilas de la América pero dentro del nuevo contrato de Álvaro Fidalgo incluye una cláusula de rescisión la cual es de 15 millones de dólares una de las más altas en la historia del fútbol mexicano así que cualquier club que lo quiera si quieren llegar del norte pues tendrán que saltar soltar 15 millones por Álvaro Fidalgo quien hoy habló luego de esta extensión de contrato escuchemos sus palabras en este caso todo fue muy fácil o sea simplemente tanto el club Diego Santiago y yo todos estábamos de acuerdo en que queríamos aumentar los años que queríamos seguir juntos que queda muchísimo por hacer creo que bueno no sé era como asegurar o por así decir seguir juntos en el camino de intentar conseguir títulos y que se vengan muchas victorias y al final pues es verdad que sonaron equipos que el teléfono sonó pero tenía muy claro que quería seguir aquí en América la verdad estoy muy muy feliz aquí y no entré a valorar ninguna cosa más bueno pues no podía estar más feliz Álvaro Fidalgo con esa sonrisa porque esta cláusula de 15 millones pues también significa un aumento salarial y bastante considerable así que debe de estar muy contento con este nuevo contrato Álvaro Fidalgo por lo pronto mañana el América a buscar su primer triunfo del torneo ante el Puebla un equipo que se le acomoda al cual le ha ganado muchas veces en los últimos años y bueno sería importante para el técnico Tan Ortiz poder sacar los primeros tres puntos del torneo prácticamente con plantel completo la única duda Federico Viñas que todo parece indicar al menos este torneo va a continuar con las Águilas del América regreso con ustedes gracias mi gibra yo no creo en las casualidades hace como cuatro o cinco días un día de la semana llegó el maestro Reynoso y dijo fui a Coapa y estuve platicando con Álvaro Fidalgo maestro usted lo fue a firmar usted lo fue a convencer ya díganos la verdad no creo en las coincidencias voy a miserar que ayer también estuvimos platicando y a mí se me hace muy bien lo que hace América creo que uno de los mejores jugadores del plantel es Fidalgo y blindarlo como dicen ahora contra ofertas de otros equipos hacen bien y tienen a alguien que ha marcado diferencia en el plantel por varios años con cláusula antirregios ahora él lo dijo en América para llegar a ser figura grande como aquellos Santos Reynoso los Ortega hay que ser campeón hay que ser campeón de acuerdo y América se ha ido quedando en los últimos ¿qué tan lejos está Fidalgo de poder llegar a una situación no sé si de figura pero de un jugador va para allá que vuela pero sí coincido plenamente y América no solamente por Fidalgo sino por lo que se ha dejado de ser en las liguillas con Solari con el Tan Ortiz el torneo anterior fallaron en el momento más importante esos registros extraordinarios de fase regular de goles de partidos ganados de partidos sin recibir gol cada una de esas estadísticas que por supuesto que se destacan se valoran pues se te terminan olvidando muy rápido si en la liguilla no pudiste y el equipo de América falló contra Pachuca lo recuerdo perfecto y luego falló dos veces con Solari y ahora con el Tano así es que pues sí está encaminado sí es uno de los grandes favoritos pero sí necesitan darse cuenta qué dejaron de hacer en ese otro torneo en ese mini torneo que es tan importante como la liguilla dicen que lo mejor que le dejó Solari a la América fue Fidalgo yo creo que bueno en eso estoy totalmente de acuerdo y además creo que una de las situaciones más difíciles de encontrar en las figuras es la regularidad porque quizás no es el más determinante quizás no es el goleador quizás pero siempre está siempre está sabes perfectamente que Fidalgo va a estar en un nivel altísimo siempre todos los partidos o sea desde que el Tano le cambió la posición también lo pasó de volante mixto a doble 5 o ahora doble pivot como dicen los jóvenes le cambió la vida o sea tiene más panorama se le amplió todo y lo ha hecho cada vez mejor yo creo que sí yo creo que es un gran jugador no sé si nos vaya a llegar al punto de figura de figura americanista de leyenda los títulos te hacen figura Raúl claro tienes toda la razón los títulos te hacen figura sí 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 la única manera en la que él va a poder plasmar su nombre con letras de oro es levantando trofeos hay otros jugadores no sé a lo mejor Roger Martínez que tiene condiciones más exclusivas más ofensivas más espectaculares pero que es totalmente intermitente de las condiciones futbolísticas del desempeño de la regularidad pues a nadie absolutamente nadie puede cuestionar Álvaro Fidal pero en esa pregunta que hacía Raúl acerca de si tiene esa posibilidad de ser una leyenda de cuando se vaya a ser recordado como una leyenda yo no sé yo ahí sí le pondría un interrogante porque creo que para hacerlo sobre todo muchos de los jugadores Reynoso y de esas grandes leyendas tenían más impacto en los resultados con goles con asistencia finalmente puede ser injusto pero el aficionado es lo primero que se acuerda cuántos goles qué goles convirtió en finales qué goles convirtió en clasificaciones qué asistencias dio o qué atajadas y nadie cuenta las recuperaciones de balón exactamente hay un título y ahí Álvaro Fidalgo creo que se queda corto para que Alonso se bueno ya sabes que lo quiero mucho pero me vas a dar lo debes recordar todos los días el Tuca Ferretti el Tuca Ferretti le hace un gol a la América y en ese momento ese día pasó a ser leyenda pasó a ser leyenda pasa de ser un extraordinario jugador a ser leyenda en la 90-91 y así nos acordamos muchos en América y en cualquier equipo tiempo tiene Fidalgo eso sí vamos a ver si le alcanza y si también tiene la compañía de los resultados como lo han mencionado Ani Cortés bienvenida al Super Estadio cuéntanos qué tienes para nosotros hoy bueno pues ya por fin viernes y como siempre las redes sociales se están moviendo en todo momento así que qué les parece si vamos a ver este primer video porque ya ayer les platicábamos de este encuentro que hubo entre Cristiano y Messi pero después del partido los dos lanzaron mensajes en sus cuentas en sus redes sociales y pues conmovieron a todos los aficionados entonces bueno este primer video es el que publicó Leo Messi así que qué les parece si vamos a verlo a ver este mensaje también que publicó Cristiano Ronaldo de que está muy feliz de haber encontrado a viejos amigos y pues bueno obviamente toda la afición ya sea de seguidores de Messi o de Cristiano pues aplaudieron este gesto porque para ellos es importante que los dos se reconozcan que siempre compitieron el uno con el otro pero que también siempre hubo respeto y también una amistad fue como un golpe a la nostalgia ¿no? ¿cuántos millones de dólares de seguidores en redes sociales y de calidad sobre todo hubo en ese video? todo el impacto no y cuántos suspiros cuántos suspiros por eso le preguntaba a Daly ayer salía del hospital con mi hijo Carlos de ver a mi hija ¿cómo está Pau? por cierto 400 bien gracias a Dios muchas gracias 431 millones de seguidores y es que después de que fue campeón del mundo también consiguió la foto más likeada en Instagram entonces tiene ahí récord y seguidores y todo con todo hay copa del mundo pero cuántos millones ¿cuántos millones de likes? sí no me acuerdo pero si ¿cuántos? venció al huevo más famoso de la historia presiona 431 millones sí bueno tal vez Cristiano prefiera los millones de dólares en su cuenta ¿no? más que los que también manda por ahí sí, sí, sí por ahí anda si le dan un dólar un dólar por seguidor ¿qué más Dani? muy bien y ahora vamos también con este video porque resulta que un pequeño aficionado de Carlos Acevedo pues estaba muy emocionado y su sueño era conocerlo y pues el arquero de Santos se lo cumplió además le cumplió un regalito de cumpleaños y pues esto fue lo que pasó ¿cómo estás? ¿cómo te llamas? Emiliano ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? ahí me llamas la comarca lagunera y qué fiesta se vistió ¿cómo te llamas? ahí está este gesto que tuvo con este pequeño qué lindo incluso el niño decía yo soy Emiliano Acevedo pensé que era el Furi primero pero luego ya lo vi no es el niño estaba guapo parece más el niño que Acevedo ¿quién hubieras sido tú de niño de mini qué? ¿quién querías ser tú? yo quería ser Hugo Sánchez ¿eres mini Hugo? no, no, no pero este es idéntico no, bueno pero o sea ¿quién te hubiera gustado así caracterizar de tú? no, de Diego ¿mini Maradona? sí, por supuesto yo crecí Leonardo Sancho un chileno cuando era niño era su sí, Leonardo Sánchez o sea, cuando jugaba al fútbol en la cuadra y después llegó a ser mi padre sí se acaba de ir sí, sí, sí se acaba de morir muy bien ¿qué más Dani? cuéntanos más ¿cuánto quién? ¿yo? el concho Rodríguez el mini Zuli ¿tú Dani? yo, pues es que chiquita no decía que yo era pero a mí me gustaba mucho ver a Benzema entonces yo decía ay, mi novio Benzema ay, pero Benzema hace como 5 años tampoco me da la adolescente la bebé es una bebé ¿sabes qué? déjame corregir Luka Modric yo lo veía de niño y decía Luka Modric pero bueno ahora ¿qué les parece si vamos con esta foto que también se robó muchos suspiros porque quiero que ustedes me digan cuántos goles cuánta magia cuánto fútbol hay en esta foto porque tenemos a André Pierre Guiñac y a Salvador Cabañas que intercambiaron camisetas ahí está Salvador con la de Guiñac y Guiñac con la del Mariscal y bueno pues obviamente toda la afición que le gusta el fútbol mexicano pues aplaudió también esta foto y este gesto y bueno ahora vamos con Memphis Depay porque el día de hoy ya se hizo por fin oficial su fichaje al Atlético de Madrid así que bueno el exjugador del Barcelona llega ahora a los colchoneros y muchos criticaban que a ver si también va a besar el escudo que no sé qué pero bueno vamos a ver qué tal le va en esta nueva etapa con el Atlético de Madrid primero el treno y luego lo presentaron sí 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 y bueno ya como lo comentaron pues Álvaro Fidalgo firma su nueva renovación con el América y aquí está cuando le entregan su camiseta y toda la afición evidentemente feliz de tenerlo por más tiempo y aquí les dejo también un pequeño video de la magia del maguito un taco de ojo es el equipo más grande de México así que eso nunca el ataque aquí pues la teníamos en los pies dentro del área para marcar el segundo mucho fútbol y que no ha tenido un fútbol reprimido este torneo todavía la maneja por acá por acá por atrás para Fidalgo pues ahí están una de las jugadas de Álvaro Fidalgo ese video lo editó el maestro y fue el que llevó para firmarlo y renovarlo no 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 llegó Fidalgo a México y dijo oye hay una muy buena sección que se llama las jugadas por las que mueres quiero salir quiero salir y por eso cada partido lo intento por ahí incluso en la narración decían no se aventó la ruleta de Zidane y no sé qué entonces ahí están vamos a ver cuántas jugadas más nos regala Fidalgo en el América pero bueno ahora sí vamos con la encuesta del día para que todos ustedes participen desde su casa en arroba super guión bajo estadio y la pregunta es porque hoy arranca la jornada 3 de la Liga MX cuál creen que va a ser el partido más atractivo de este fin de semana a ver qué opciones me das las opciones son Chivas contra Toluca América contra Puebla Necaxa contra Cruz Azul o Pumas contra León a ver ese duelo de felino está bueno Chivas Toluca yo creo que Chivas Toluca y Chivas Toluca también muy bueno unanimidad unanimidad en esta mesa es muy raro es que América Puebla se ve muy favorito América después cuál es el otro León y Necaxa Cruz Azul y Necaxa Cruz Azul muy favorito León eso ya eso ya eso ya me pediste que no de Jorge Sánchez vuelve a él yo no sé yo no dije Raúl usted está peor que Jorge Sánchez bien amarranavajas yo no sé por qué no está el Gallos Atlas me sorprende de la producción sí el Gallos Atlas normalmente tiene mucho criterio nunca pausa venimos les digo que todo tienen su equipo el Gallos la jornada 3 del campeonato clausura 2023 de la liga MX tiene varios atractivos primero ver si los cuatro grandes que no ganaron en la 2 ligan otra semana consecutiva sin hacerlo algo que no sucede desde las fechas 6 y 7 de la apertura 2017 en Mazatlán el Santos busca el triunfo 500 dentro de la liga y en Tijuana los Tigres cosechar una tercera victoria de inicio algo que no consiguen desde hace 10 años cuando se impusieron a Jaguares Atlante y Atlas con un gol más André Pierre Guignac se convierte en el séptimo mejor goleador extranjero por ahora está igualado con el colombiano Luis Gabriel Rey ambos con 156 metas América tiene 13 juegos sin perder ante el Puebla dos victorias consecutivas de 6-1 y 5-1 y desde hace 97 años que no anota cinco más goles a un mismo equipo en tres partidos seguidos fue al Club México 5-0 5-1 y 6-1 hablando de paternidades Toluca suma 11 visitas sin derrotar al Guadalajara en Monterrey Víctor Manuel Bucetich dirige su partido mil de primera categoría Liga Copa Interliga Libertadores CONCACAF Mundial de Clubes y Selección A mientras que en Aguascalientes Andrés Lelini llegará a 100 encuentros de liga en el banquillo primero con Pumas y ahora con Ecaxa la primera consulta o decisión que tome el VAR en la jornada será la 900 desde que se implementó el video asistente arbitral en 2018 la más numerosa los penales marcados con 228 seguido de las expulsiones con 165 y 137 goles anulados gracias a Ricardo Salazar por el dato de hoy German Ricardo Salazar sí exactamente momento de hablar de las chivas rayadas del Guadalajara del rebaño de Pauno que va a enfrentar a Alto Luca ustedes lo eligieron como el partido de la jornada conste que no lo impuse maestro para que no empiece a haber temas de especulación cada vez te echo menos de menos a Jorge Sancho pero está interesante porque ¿cómo le dijiste el rebaño? el rebaño bich bueno de Pauno ¿cómo le va a hacer para suplir la ausencia de Alexis que habíamos dicho? el técnico que dice el chiva el chivas el chivas pues sí déle chance maestro con trabajos habla español es serbio tampoco me la lleva no sea tan exigente sí no sea tan exigente maestro tenemos el reporte Eric López nos tiene la información del día cómo van a suplir la ausencia de Alexis Vega adelante amigo amigos de Superestadio los saludo con gusto desde la Perla Tapatía hoy compareció ante los medios de comunicación el director técnico del rebaño Belko Paunovic había sido una semana de muchas críticas para él y su cuerpo técnico por no utilizar a Víctor El Pocho Guzmán en el último partido el empate ante Atlético de San Luis hoy despejó la duda al menos en ese tema y ante la lesión de Alexis Vega confirma al Pocho en su once inicial creemos que ya es el momento para Víctor Guzmán para entrar mañana va a empezar desde inicio si algo imprevisto no ocurre y estamos esperando que la gente ahora tenga como siempre el apoyo le dé no solamente a Víctor sino a todo el equipo y todos los que van a salir mañana a pelear contra un equipo como Toluca que es un equipo fuerte y nos lo va a poner muy difícil una noticia que esperaba la afición sin duda alguna y bueno será el debut en casa y ahí estará el refuerzo de lujo del rebaño y otra buena noticia que compartió el propio estratega Servio es que este próximo lunes JJ Macías estará recibiendo el alta médica y comenzará el último proceso el de adaptación el del tema físico está bueno avanzado pero bueno que empiece a tomar ritmo el delantero del rebaño será importante para verlo en las próximas jornadas ya en la cancha regresando después de una grave lesión también de rodilla es la información desde la Perla Tapatía gracias Eric nada más antes de que me cuentes cuándo es el partido última información se desgarró el pollo briseño y también está fuera de la participación para un par de semanas Chivas contra Toluca en VIX Plus y TUDN a las 9 de la noche con 10 minutos el sábado 21 de enero Chivas contra Toluca por VIX Plus y TUDN la verdad es que parece el partido más atractivo y también llama la atención que cuatro días después de decir que no estaba de no meterlo a jugar ni un minuto cuando estaba contra 10 imagínate cómo trabajan físicamente que en cuatro días lo pusieron a fondo hay una pomada mágica ahora para no haber entrado respira mejor corres más un cuento Tolán le pusieron maestro te acuerdas del cuento Tolán el gran Tolán el gran Tolán de eso le pusieron y mira para iniciar el partido y también anunció Pauno que va el chamaco Pérez Buquet después del partidazo que dio en la expansión contra Atlante otro que tampoco estaba listo para el primer equipo pero pues a ver te faltó decir de Río no le alcanzó para la pomada no le ha tocado la pomada pero yo no sé si ni con la pomada ni esa le vaya a alcanzar no sé necesita encontrar soluciones porque la ausencia de Alexis Vega obviamente va a impactar indudablemente va a impactar no hay un jugador de su calidad exacto no hay ni cerca un jugador tanto de la calidad y de la consistencia porque creo que la campaña anterior en términos generales fue una campaña de consolidación absoluta de principio a fin ¿dónde ven al Pocho ustedes? yo creo que en lugar de Pavel esa es la natural o sea tendría que jugar con el contención y luego Beltrán y el Pocho Guzmán en la lógica pero puede ser que juegue Pavel y que el Pocho juegue y cambie la formación ¿con dos? pues sí ¿con dos en media cancha? y cambie el 4-3-3 por un 4-4-2 para mí con Pavel y él más adelantado no como un doble contención sino como un volante ofensivo como un volante ofensivo como un volante ofensivo exacto un medio punta para tratar de dar gol porque finalmente tiene gol en América pero mejor no pero mejor no Digo por aquello que no le ha ido tan bien de la poca últimamente lo que hace Valdez ojalá que no haga lo que haga a nivel de posición dice vamos a seguir con más del ellos son los más buscados para llevarte la gran cobertura del Super Domingo como ya es costumbre tenemos la mejor cobertura de toda la temporada y continúa durante la post temporada hasta llegar al último encuentro en Arizona en el Super Bowl 57 acompáñanos en el cierre de campaña con las mejores exclusivas y lo más destacado alrededor de este increíble duelo por eso somos tu pase completo al Super Bowl 57 el camino al Super Bowl llegó fin de semana de estar muy atento a todo lo que pasa con el fútbol americano Ernesto Valdez platícanos correcto Raúl Alonso perdón Anselmo los dos equipos que descansaron durante los comodines y lo hace primero Kansas City enfrentando a los sorprendentes jaguares de Jacksonville vamos a repasar esto Andy Reid la cabeza de los jefes de Kansas City lo repasamos Andy Reid es el segundo head coach en activo con más victorias solo atrás de Bill Belichick sus 266 triunfos lo colocan en el quinto lugar de todos los tiempos a lo largo de 24 temporadas como entrenador en jefe de Philadelphia y Kansas City solo en tres ocasiones ha tenido récord perdedor y ha llevado a sus equipos a tres Super Bowls y Kansas City es el campeón del Super Bowl 54 y Andy Reid más que merecido son muchas las claves del éxito de Reid una de ellas es que es una persona sin egocentrismo orientado en la labor del equipo el éxito o el fracaso es de todos no de uno solo es alguien que se preocupa por la gente que lo rodea sabe hacer grupo los jugadores y coaches asistentes creen en él los pequeños detalles hacen la diferencia y Reid se enfoca en eso detalles como no llegar tarde no vestir sudaderas o gorras en las reuniones del equipo asegurarse que todos porten el uniforme de manera correcta caracterizan la filosofía de Reid y los jugadores lo agradecen los que no comparten su disciplina simplemente no tienen cabida en su equipo por más estrellas que sea Andy Reid le gusta desarrollar jugadores jóvenes y más si se trata de un coreback la primera selección de Reid como head coach de Filadelfia fue Donovan McNabb cuando llegó a los Chiefs en 2013 uno de sus primeros movimientos fue traer a Alex Smith quien ya era suplente en San Francisco en 2017 los Chiefs se movieron para seleccionar a Patrick Mahomes lo demás es historia detectar y rodearse de talento es indispensable pero Andy Reid va más allá es un coach innovador su ofensiva es impredecible prepara jugadas nunca vistas es una mente en constante evolución que se adapta a las nuevas tendencias del pueblo su amor por el fútbol americano su pasión compromiso respeto y dedicación para preparar cada jugada cada partido son algunas de las claves del éxito de Andy Reid el cheeseburger no se va a ir a la cama el cheeseburger no se va a ir a la cama te trajo un don de la Navidad no 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 ahí está Andy Reid sin lugar a dudas uno de los mejores entrenadores en jefe de toda la NFL y estos son los partidos ya lo decíamos mañana tres y media de la tarde Jaguars contra Chiefs es favorito por nueve Kansas City me parece que va a cubrir la línea y Anselmo Alonso Cabral tiene ganas de hacerse rico ¿a quién le tiene que apostar ahí? a ver Jorge Guzmán yo le voy es grande esa está para Kansas City Kansas City esa está para Kansas sí Jacksonville que viene a dar la sorpresa contra los Chargers pero creo que Kansas City es hoy por hoy el mejor equipo de la NFL más tarde a las 7.15 duelo del este los Giants contra los Eagles hasta ahí llegaron los Giants yo también lo veo así Philadelphia es favorito por 7.5 y el domingo tenemos estos dos partidazos los Bengals contra los Bills a las 2 de la tarde y Cowboys contra 49ers 5.30 el de San Francisco contra Dallas es el que sí está muy complicado 49ers y Bills ¿tú? ¿y quién gana ahí? yo creo que los Cowboys yo creo que Dallas va a calificar hay mucho vaquero como yo no tengo idea vamos todavía vamos todavía muy bien Puch estamos contigo como no tengo la menor idea voy a irme con el experto Cincinnati San Francisco perfecto para el Super Bowl para el Super Bowl para mí va a ser Bills contra Dallas para mí y los vaqueros hasta el Super Bowl mira nada más vamos todavía lo que es la influencia de Jorge Sánchez en esta silla toda la post temporada por supuesto a través de Canal 5 ahí los esperamos a partir de mañana a las 3 de la tarde con el duelo entre Kansas City y los jugadores de Jacksonville van a hacer unos juegazos los 4 sin lograr perfecto listo pues estará interesante el fin de semana deportivo la verdad es que todo el fin de semana está para ver TUDN para que nos acompañen y que se queden con toda nuestra programación seguro que sí gracias Ernesto muchas gracias Raúl saludos a todos bueno regresamos a la parte final de Superstay ¿se nos acabó? ya tan rápido ya se nos acabó que rápido se va a terminar gracias señor se hizo muy rápido ¿verdad? ya estamos de vuelta en el Superestadio para conocer los resultados de la encuesta y la mayoría de la gente cree que el mejor partido va a ser el Chivas contra Toluca por supuesto afición sabia es espectador conocedor en el Superestadio el Chivas 3 de Toluca no hombre el Chivas el Toluca también también va a Toluca no bueno el Chivas así el Chivas el Chivas porque además va a debutar el Pocho entonces a ver qué tal le va de acuerdo bueno gracias Dani gracias a todos enseñarle al técnico que es la Chiva emulando al titular de este programa lo extrañamos ya tan rápido lo extrañamos mucho nos vemos porque regreso a veces Chivas 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 Chivas